El exdiputado hondureño midense Okely Martínez fue extraditado este jueves a Estados Unidos. Se convirtió en el tercer exparlamentario que se enfrentará a un juicio en Estados Unidos por tres delitos asociados al narcotráfico y uso de armas. Martínez, quien permanecía recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, fue llevado a la base aérea Hernán Acosta Bonilla, en el extremo sur de la capital hondureña, bajo un riguroso dispositivo de seguridad por tierra y aire. Esposado de manos, el exdiputado por el opositor Partido Liberal de Honduras fue entregado por elementos de fuerzas especiales a agentes antidrogas estadounidenses. El director de fuerzas especiales, Julio Romero, dio el parte de extradición de Martínez, de 60 años, en una declaración a periodistas en la base aérea. Martínez va en perfectas condiciones, su estado emocional ha estado bien, es un hombre de mucha fe, se le hicieron todos los exámenes, su estado de salud es estable, subrayó Romero. El acusado, que fue diputado durante dos periodos, entre 2010 y 2018, fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en el departamento de Colón, en el caribeño hondureño y su extradición fue aprobada por el Supremo el 7 de marzo. Según la versión oficial, Martínez es acusado de participar en una conspiración para importar a Estados Unidos, una sustancia controlada, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento, de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos y fabricar, distribuir y poseer una sustancia controlada a bordo de una aeronave, registrada en ese país en violación al título 21. El segundo cargo contra Martínez es usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación al delito de tráfico de drogas, imputado en el cargo 1, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y en complicidad del mismo en violación del título 18 del Código de Estados Unidos de América. El cargo 3 se refiere a su participación en una conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación al delito de tráfico de drogas imputado en el cargo 1, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos.